Este es un post que circuló por las redes sociales convocando un llamado cacerolazo y petardazo para este viernes 30 en la noche. En el mismo se observa lemas como elecciones ya a la juventud universitaria unida y cuida tu vida y quédate en casa. Una huipala también se distingue. Cerca a las 7 de la noche hora anunciada, petardos y ruido de cacerolas se escucharon en diferentes zonas de la ciudad. Como reacción de los vecinos de distintos barrios de la urbe paseña se oyeron también gritos y el ya conocido golpe de ollas, latas y algunos gritos, además de estribillos que se cantaban durante el conflicto de octubre y la salida de Evo Morales del gobierno. Este es el panorama que se vio la noche de este jueves, vecinos que salieron y gritaban, además abrieron sus ventanas para poner música y hacer escuchar canciones que fueron también difundidas durante los conflictos del pasado año. Incluso quienes pusieron el himno nacional desde sus ventanas en diferentes barrios de la ciudad de La Paz. El himno nacional desde sus ventanas en diferentes barrios de la ciudad de La Paz.